Música Dime, dime, corazón Dime, dime, corazón Hasta que siempre te quiero en ti O cuando te sopa Hasta que siempre te quiero en ti O cuando te sopa No eres a ver No eres a ver Si, es así Desde la razón Y si, es así Desde la razón de ti ¡Esto es otro cariño! ¡Sigo! 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 Dime, dime, corazón ¿Cómo dice él? ¿Cómo dice él? ¿Cómo dice él?